Hoy, en Noche de Patas, recordamos a los que nos dejaron al más fiel y genio y estilo peruano rendimos homenaje a quienes en vida nos regalaron alegrías ¡Vamos, Frecia linda! ¡Vale, vale! ¡Un poquito más allá! ¡Vamos! ¡Ahí está mi tío! Por los que están presentes en cada instante cada recuerdo cada pensamiento Este programa es para ustedes ¡Ahí está papá! ¡Oye! ¡El gringo y su guagüita! ¡Adiós, monstruo! ¡Ahí está papá! Salud, tortillas, ya no están, pero viven en nuestros corazones Hoy día, una noche especial porque celebramos también con los que ya no se encuentran con nosotros o los que partieron, pero se quedan con nosotros de alguna manera Hoy en Noche de Patas, dos invitadas de lujo Frecia linda y Rosita de Pilar porque hoy celebramos a nuestro Patas en el Cielo ¡Ah! 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 ¡Eso! ¡Y para todos ustedes! ¡Y si vamos a aprender a bailar no solo esto! ¡Qué tal orquesta de la orquesta sinfónica internacional! ¡La Patronal! ¡Así! ¡Ay! ¡Au! ¡Bien! ¡Ya! ¡Branísimo! Yo me quedo acá Yo me quedo acá ¡Oye! La música no provoca sentarse No provoca sentarse Tienes toda la razón del mundo Así se tiene que celebrar Aquí está el bandaza Aquí está el viejito Qué rico Ay, no, si así empezamos Acuérdate cómo terminamos la última vez Nada más te digo Bueno, vamos a Ya que estamos en el cementerio Vamos a dar una challadita Por respeto a todos los muertitos A todos los que ya no están Santa Tierra Pachamama Campatapi, mi mana, ruana Si no cae uno Caerán dos Si no cae hoy Caerá mañana Ahí está, de todas maneras Y si son tres, mejor ¿Se han dado cuenta Que esta es la primera edición De Noche de Patas de día? Y eso es porque Hemos empezado anoche Esto es de amanecer Día de patas Entosearon Noche de Patas Claro, claro Este es un programa con resaca Hemos comenzado en 31 ¿Y vos sos cómo sos? El 31 hemos comenzado ¿Cuándo? Es, paqueteo Hemos empezado a rir Ya es más mi casa Ya Niñito Estás tomadito Niñito Pa' eso tomas Está llegando la cerveza Pa' eso tomas, dice Pa' eso tomas Está llegando la cerveza Niñito Con un poquito se duerme No, 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 no No, no A ver, hay gente Que tiene ciertas creencias Sobre los personajes Sobre, digamos, los santos Las imágenes que ocurren O que aparecen a través De todo este misterio Que hay de la muerte Por ejemplo Ustedes tienen algún familiar Que se les ha aparecido Representados en algo O de alguna forma Les ha dado alguna señal Del más allá Me acordé Me acordé Ya, termina Yo te cuento Uy, ya me acordé ¿Te acordaste? Sí, 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 ya Ya hasta que cuentes Y se olvides Bueno, a mí Familiar, familiar No exactamente Pero compañero de colegio Sí El de carpeta Claro Y era el chico Más terrible del salón Que a todos los profesores Se ha renegado Ah, unas salas Claro Y una noche Porque el colegio De mi pueblo Es más alejadito Es solitario Para entonces Pues no había luz ¿No? Era todo oscuro Y yo estaba llegando De la chacra Al promedio De las nueve de la noche Creo ocho Porque se me había hecho tarde Con una compañera mía Y estaba pasando ¿Dónde sabrá ir? Estaba pasando por ecología Y de pronto Empieza pues a mover las carpetas No Y al otro día en la mañana Me enteró que mi compañero Estaba falleciendo No me digas En ese momento Que estaba O sea, arrastrando las carpetas Mi compañero estaba agonizando O sea, ese fue un momento De tránsito Entre su vida Y la muerte Así es Chato, tu historia Ah, cuando viví en Cajamarca Ya Vivíamos en la casa De un amigo de mi papá Mi tío Juan Ramón Un saludo inmenso Para mi tío Germán Este Y el papá del tío Germán Era bien viejito Tenía su carro Y había un perro Que siempre se hacía la picha En su llanta Y el señor Siempre pasaba Y lo botaba así con el pie Y eso era de todos los días Se orinaba Pac, lo botaba Fallece el papá De mi tío Germán De mi tío Juan Ramón Y nosotros teníamos que subir Al tercer piso Para dormir Tenemos un cuartito ahí Pasamos Estaba el carro Y estaba el perro No había nadie más Estábamos mi mamá y yo Pasamos caminando Y yo estaba Mi mamá chiquito Así me llevaba mi mamá Chiquito ¿Cómo te llamaba? Así me llevaba mi mamá Y nos fuimos a la escalera Y vemos al perro Al costado de la llanta Hace esto Pa' mear Y de pronto comienza a chillar Como si lo hubiesen pateado Y se va No había nadie Era como si el señor Si así A dos manos Así se me hizo Desde ahí no crecí Pues ahí viene el trap Te contraes Ahí te contuviste Sí, claro Te hace chiquito, chiquito Te dice Ya no quiero crecer más Claro Pero qué loco, ¿no? Energía Es alucinante Acá yo tengo, por ejemplo Hilda Es la historia que nos han contado Hilda hace nueve años Perdió a su hijo Marcelo De 27 años En un accidente De un bus interprovincial Y todos los 1 de noviembre Lo visitan el cementerio De Villa María del Triunfo Con la música Y la comida que más le gustaba O sea, como suele hacerse ¿No? Bonito Y ella dice Mi hijo viene en forma De mariposita dorada Primero llega Da vueltas Y luego se va Es la imagen que tiene Hilda Sobre la muerte de su hijo Bonito Es bonito también, ¿no? Poder reconocerlo ahí Mira, me pasó algo muy parecido Con lo de las mariposas Fallece mi papá Hace unos 3 años Y el día que vamos O sea, después del velorio Vamos a la casa de mi mamá Con mi hermano Y el árbol Que está en la puerta De la casa de mi mamá Una reja Repleto de mariposas blancas Había unas 50, 60 Que normalmente no estaban Que no estaban nunca Aparecieron mariposas Iba en el carro Y había mariposas blancas Que se metían al carro Era alucinante Eso me ha pasado Un parecido Qué bonito Qué bonito, ¿no? Claro, es una forma de energía ¿No? Así Suena, muy bonito Suena Cuando mi papá fallece Por ejemplo Aparecieron un montón de deuda La sumada El supermercado La tarjeta de crédito La gente del RQ Rosita, ¿todo bien? Sí, sí, sí Yo le estaba comentando a él Que los almas, por ejemplo Te asustan Cuando tú le tienes miedo Y a mí me ha pasado en mi casa Que había un tiempo Que me paraba jalando ¿Qué? ¿Qué? Me jalaban de mi cama Ah Cada vez que llegaba De trabajar, de cantar Me paraba jalando un alma O sea, no se ve la cara Solo se ve así como Algo oscuro Entonces le veo Le digo Ya me tienes harta Le digo Escúchame Estaba la luz prendida Apagada Estoy de día Estoy de día Cinco de la mañana Cinco de la mañana Yo había llegado de trabajar Y me dice Este, no Bueno, yo le digo No, ya me tienes harta No te tengo miedo Ya Déjame en paz Vete a la Ya Vete a Dilo, dilo Vete a la concha Vete a la ¿A dónde? ¿A dónde? Concha acústica Fuerte Y me volteé Y nunca más Vino a molestarme Pero hay otras Hay otras formas De estar en paz Con los fantasmas Muertos Espíritus Dormir borrachito Salguita del más allá Y dormir borrachito No, sino las celebraciones Que hay el 1 de noviembre ¿Qué cosas no pueden faltar En esa celebración? Trago Trago Comida Música Música Comida Comida Invitados Invitados Fiestas Sorpresas Novedades Las flores Sorpresas Novedades Las guaguas Las guaguas Las guaguas de pan No hacerlo las guaguas A ver, a ver, a ver Un ratito Un ratito por favor Rosita por favor explica eso Las guaguas de antaguaguas Antaguaguas es el pan El pan ¿Y tú a qué te referías? Que para que la gente no se confunda ¿Cuál es? Que uno también se tome Y pues quiere hacer la guagua también Pero hay que saber cuál es la guagua Pues yo no sé La guagua es bebé, ¿no? Es como decir un pan bebé Un pan guagua Con su carita Como una ofrenda Y le ponen su carita Voy a traer mi guagua ¿Y a dónde está? ¿A dónde está tu guagua? Voy a ir a mi guagua ¿Pero? Ay ¿Va a traerlo? Mejor lo hacemos Lo hacemos con Masta Oye, de verdad Yo nunca he visto a Oscar Cada vez que viene Rosita Oscar siempre se queda calladito Calladito A serio Toma, te dejo mi guagua Gracias Soy buena madrastra Acá te dejo mi guagua Tengo experiencia ya ¿Sí, no? Sí Sí, ya me di cuenta Un ratito ya Yo no tengo experiencia Te voy a seguir Oye, mientras que Oscar baja ¡Vamos a jugar! ¡Vamos! Volvió El juego más pedido de todos ¡A botellazos! Y es facilito Pero el nuevo botellazo Así, ojo No, no, no Ya no, ya no Eso cambió Ya cambió Ya cambió Ahora, ¿cómo es? ¡Salud a la patronal! ¡Salud! Sacamos la cancioncita De la botella O sea, sacamos la botella O sea, sacamos la huella ¡Oh, qué salveado! Oye, ya, ya Ya fue pecado esa mano Oye, ya salveo A ver Aquí quiero escuchar a la patronal Uy Suéltala Y tres, dos, uno Elsa ¡Eso! Y para todos ustedes Con mucho cariño Tu banda orquesta Show Sinfónica Internacional La patronal Así, así ¡Qué rico! ¡Díselo! Esos tus ojitos Me han embelezado Tu dulce mirada Mamá me tiene hipnotizado Elsa, Elsa Yo te juro que te quiero Que sin ti me moriría Si me faltara tu amor Elsa, Elsa Yo te juro que te quiero Que sin ti me moriría Si me faltara tu amor ¡Eh! 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 Cintura, 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 cintura Cadena, cadena, cadena Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo No, 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 no ¡Ah! ¡Ah! ¡Si! ¡Saguchito, zaguchito, zaguchito! ¡Qué pasó! ¡Eh, ahí está! ¡Oye! Chatea, chapu ¡No, ya no! ¡Eso! ¡ OGERodox! ¡Ahora sí! ¡Rompe! ¡Rompe cintura! ¡Jo know ya! ¡Oh, bien! ¡Así! Pero esta canción, ¿por qué me tocó a mí? Cervecero. Qué raro. Y todavía los he escogido. Sí, sí, sí. ¡Suéltala! Cervecero yo soy y mi vida se va acabando. ¡Vamos, Oscar! En tragos, en noches, en copas de licor. Yo se trago vivo en las cantinas. Teniendo, sufriendo, llorando por su amor. Cantinero, llego el cervecero. Cantinero, llego el cervecero. Póngale mis tragos, póngale mi cola. Te quiero beber y beber y beber hasta morir. Beber y beber y beber hasta morir. ¡Ajá! ¡Qué buena! ¡Salud, Rosita! ¡Salud, salud! ¡Salud, sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Salud! ¡Epa! ¡Esto no es todos los días! ¡Por todo nuestro puerto! ¡Salud, bonillos, hasta el cielo! ¡Salud, salud! ¡Papicha presente! ¡Papicha presente! ¡Papicha presente! ¡Papicha presente! ¡Buena, papicha! ¡Ay, ay, ay! Oye, queremos agradecer de pasadita a la gente que está acompañándonos ahí a la distancia. La gente que ha venido a visitar seguramente a sus familiares. Gracias, mil disculpas. Pero es nuestra forma de festejar y celebrar también a nuestros muertitos. Gracias, gracias por estar aquí. ¡Un mesecito! ¡Felicidades también! Hay que acompañarlos. Hoy la celebramos también. Hay que acompañarlos. Hoy la celebramos también. A visitar. Con alegría también. Con alegría. Se han ganado con la orquesta gratis también. Algo de GP. Muy bien. Una florcita, aunque sea... Una florcita. Una florcita, aunque sea... Ahorita le estamos vendiendo el tupper de arroz con pollo, tres soles. Tenemos... ¡Guaguita de Cusco! ¡Guaguita de Cusco! ¡Ay, si hay madre! ¡Ay, si hay! ¡Ay, si hay madre! Sí, ahorita sale. ¡Guaguita de Cusco, mira! ¡Te celebraba! Ahí está, mira. ¿Ves? Te lo dije, ¿ah? Síguelo, síguelo. Mira, ahí está. ¡Guaguita! Acá tienen guaguita para llevarse. Quédense con... Claro, agarren, agarren, agarren. No vayas a venderlo, no más, ¿ah? No, agarra otra guaguita, pues. Por acá, por acá. Gringo, no vayas a vender. Ahí está. Es el primer, este, cuqueño... Hacen movimientos así de carrera. ¿Ah, sí? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Paracho. Mi queridísima. Fresia linda. Esa, esa, esa. Esa. ¡No! Sí, sí, sí. Ay, pero está vacía. Está vacía. Pero enséñale etiqueta. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Y para todos ustedes, desde el Trópico Patronal Producciones. Matarina, 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 matarina. Ayúdenme. Ayúdenme. Y dos cuartas más abajo. ¡Eh, eh, eh! Y dos cuartas más abajo. Y dos cuartas más abajo. El cañón de artillería. El cañón de artillería. Ahora, ahora, ahora. Ahora, ahora, ahora. Todas las mujeres tienen, todas las mujeres tienen. En el pecho dos limones. En el pecho da limón. Y dos cuartas más abajo. Y dos cuartas más abajo. La cueva de los leones. ¡No, no, 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 no! Matarina, matarina, matarina de algodón. No lloran tus ojitos, llorará tu corazón. Matarina, matarina, matarina de algodón. Si no me das tus ojitos, llorará tu corazón. Ay, es esta canción, si no me gustó. Cuando se muera mi suegra. Cuando se muera mi suegra. Que le entierren boca abajo. Que le entierren boca abajo. Que le entierren boca abajo. Porque si se quiere escapar. Porque si se quiere escapar. Que se vaya más para abajo. Matarina, matarina, matarina de algodón. Si no me das tus ojitos, llorará tu corazón. Matarina, matarina, matarina de algodón. Si no me das tus ojitos, llorará tu corazón. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Qué buena! ¡Brande la muestra en él! Está muy bravo. Aquí en Noche de Patas. Edición resaca. En mi granja siempre tengo, en mi granja siempre tengo, dos toritos y dos vacas, dos toritos y dos vacas. Y en mi casa, y en mi casa, y en mi casa, y en mi casa, chupo con Noche de Patas. Chupo con Noche de Patas. Me imagino que ya se registraron en Solvet, la mejor casa de apuestas online del Perú. Si aún no lo haces, ingresa a www.solvet.p y regístrate con el código PATAS. Aprovecha, hazlo ahora mismo, porque este fin de semana, la liga inglesa tiene unos partidazos para que la rompas con tus fijas. Con la hinchada Solvet, siente la experiencia de ganar. A ver. Ah, ganador, pues. Noche de Patas llega gracias a Solvet. Tu casa de apuestas online. Pilsen Callao. Cerveza natural sin preservantes. Pídele a Solos 5.50. Todo lo que buscas en entel.p. Noche de Patas, ya nos toca vacilar. Noche, noche de Patas, no se muere, se muere, se muere. Noche, noche de Patas, de aquí nadie se va. Noche, noche de Patas, la cuerda debe continuar. Hasta que el sol.